Número 6 Número 6, Peralta Número 5 Número 5, Herrera Número 14 La 14 es para Brites El número 4 El 4 es Risotti, que lo habíamos nombrado Y el 11 Y el 11 es Perisic Francisco Perisic, el mismo apellido del 6 Bien Se están estudiando cuando Independiente comete error en la salida Que le va a costar muy caro Ahí está, el doble, le costó el doble 22 por jugar En este primer cuarto Garrone Que lo ubica Infante El que la tiene ahora es De La Vega Ahí va De La Vega Mano a mano con Herrera Nuevamente Infante Sigue en poder de la pelota Independiente Ahí va Camacho Y es Lo pedido Triple Por 3 Arriba está La Visita En esta noche de Chañar Ladeado En el nuevo gimnasio cubierto Independiente La lleva Infante La termina descargando con Garrone Ahí va Garrone Lo encuentra Colaneri El pase para Infante Prueba de 3 Triple La pelota ahora para Rizzotti Se viene Rizzotti Va a volver a Acuña Prueba de 3 Triple La pelota que la tiene ahora Garrone Cabeza es la jugada que marca el 5 La recibe Timoni Amaga Buen pase para Infante Doble Independiente Muy buen Timoni Balón de Timoni La tiene Acuña ahora Ahí va Acuña Lo encuentra Colaneri Doble Ahí lo tenemos a Rébora en cancha Danilo Casi sin querer el doble que convierte Ahí va Camacho La marca de Jordán La tiene Camacho La hace bien Camacho Doble Un doblazo de Camacho Brites Para que sume uno más Atenas Se viene de la Vega Se termina La acción de este segundo cuarto Camacho Triple Se viene Garrone Ahí va con el lanzamiento Doble Ahora Garrone Va Camacho Otra vez Garrone Retrocede Garrone Intenta que se arme El equipo para la maniobra ofensiva Va en el mano a mano Garrone La suelta bien para Timoni Hacia atrás con Camacho Amaga Camacho Otra vez Timoni Va para tres Triple Quince le quedan A este tercer cuarto Acelera Camacho La suelta para de la Vega Doble Tiene que retroceder Lo ubica bien a Jordán La flotadita Y el doble Para el número siete La pelota es de Peralta Que se frena Jordán Se anima Jordán Para tres Triple Importante reacción De la visita Garrone Independiente Que necesita volver a convertir Necesita recuperar la confianza El lanzamiento de tres Triple Doble Jugando un día jueves Garrone para tres Salió de adentro la pelota La recuperación de Camacho Doble Casi recupera Camacho Peralta El lanzamiento flotado Y el doble Hay Batimoni El amague El lanzamiento A la línea Va el número once Cuando restan Un segundo Nueve décimas Un partido que En el cual Parecía estar relativamente Cómodo Después vino una Buena reacción De Atenas Pero volvió A reposicionarse El equipo local Ahí va el lanzamiento De Timoni Convierte el segundo Un segundo El lanzamiento Final Final Del partido 83 A 73